Viene otra vez el capitán Salem, se metió la diagonal, qué buena la de Mitrovic, qué buena la de Sergei, golazo, golazo, pero toda la jugada de Salem, que nadie le para bolas al capitán Adal Dauzari, qué linda maniobra, qué bien lleva el balón, y la termina al final Sergei Milinkovic-Savic, 2 a 0 ahora sí parece, jaque mate. Sí, díganle algo acá al Capi. Le resulta el cambio al señor Jorge Jesús de sacar a Malcom y poner a alguien un poquito más creativo desde lo técnico, no tan desequilibrante ni vertical.